Comtech, distribuidor exclusivo de HP, brinda al mercado de Nicaragua las más recientes soluciones a mejorar las experiencias tecnológicas de los nicaragüenses. Es una máquina de trabajo también que nos permite esa movilidad, pero con lo delgado que es. Esto tiene un estándar, no pasa de 18 milímetros de grosor. Muchas de las computadoras empiezan delgadas en la parte frontal y terminan gruesas en la parte trasera. Esta es delgada en todo el ángulo que ustedes la quieran ver. Más intuitiva, más útil y más divertida. Folio 13, la primera Ultrabook de HP. La única que te brinda más de 9 horas continuas de batería y cuenta con un procesador de la segunda generación del procesador Intel Core i5. Antes decíamos que las minis eran movilidad 100%. Ahora, ustedes pueden guardar por lo delgado. Esta computadora, la pueden andar en su cartera, o sea, no pesa, no tiene ningún inconveniente, la pueden estar moviendo donde quieran. No es tan llamativa en atención al momento de portabilidad porque ustedes la pueden ver, la confunden como un folder. Ya, entonces, esto lo que nos permite es tener la comunicación y estar conectados donde querramos por la movilidad y la seguridad que el mismo HP nos presenta. O sea, en efecto, es verdaderamente un equipo que nos permite movilidad. Entonces, nos viene a ayudar a agilizar nuestro trabajo. Es un equipo que también permite tanto en el hogar como en la oficina. Entonces, sí creo que es una gran oportunidad para el ejecutivo en cuanto al acceso a todo lo que hoy en día nos hace estar dependiendo de la internet y la agilización en el trabajo. La nueva tendencia tecnológica ofrecida por la marca HP cuenta con un diseño moderno y estilizado, con un precio de $1.266 dólares más IVA. La nueva tendencia tecnológica de la que medio de los muertos es muy günsteno. La nueva tendencia tecnológica de la madre ha sumado más IVA.